De mañana La televisión está perfectamente permitido Sí, pero estamos pidiéndole permiso Sí, estoy de acuerdo Sí, pero es permiso que le estamos pidiendo Como si fuera fotografía Ahora, ten cuenta No hay que pedir permiso para él Ten cuenta Mira, ten cuenta Que si tú sigues creando esta discusión El vecino va a llamar el 911 Yo pienso que sí Y nos van a ir a trancar Ah, ustedes están como... Sí, pero él no... Quiere decirles ese tema Hola, Luz Vamos en este momento Vamos en este momento Hola, Luz Disculpa la... Luz y Santos Mercadóloga, docente Viene con nosotros a conversar Sobre mercadeo Sobre consumismo Sobre el Viernes Negro Vamos a darle la cordial bienvenida Y gracias por estar acá Buenos días, Luz Buenos días Gracias a ustedes por la invitación De verdad, qué un honor y un placer Compartir esta mesa con ustedes Y un compromiso sobre todo Lo placer es nuestro Lucy, tradición, consumismo Comercialización, mercadeo Esto es lo que tratan de inducir en las gentes Un día como hoy Tenemos un poco de todo Dependiendo de la perspectiva que lo mencionemos Si hablamos desde el punto de vista de nosotros Como dominicanos Es transculturación ¿Verdad? Hay que entender que Black Friday Es una costumbre Es estadounidense Y ya los comercios Alrededor del mundo No solamente aquí en Latinoamérica En República Dominicana Sino que en Europa En Asia En todo el mundo Pues Black Friday Es una costumbre Que están adoptando los comercios Mercadológicamente conveniente Para aumentar las ventas Y crear toda esta fiebre De los descuentos Que algunos sí son reales Y se pueden aprovechar Y otros Como ustedes mencionaban En el segmento anterior Te suben los precios Para que tú entonces observes La diferencia La diferencia Entonces te dice Bueno, sí, está más barato Pero fue que meses anteriores Te inflaron los precios Y está Al precio anterior Es un precio ficticio Exactamente En ese mismo contexto ¿Crees tú que Se contrapone Al marketing O al mercadeo De la promoción El control De una autoridad Para garantizar De que el comercio Sea justo O coloque Los precios reales De una oferta Lo ideal es eso De hecho En nuestro país Existe ProConsumidor Para regular eso Lo que no es Ajá Existe Sí En Google Dice que sí En Google Dice que sí ProConsumidor De verdad No, no, no Ahí está el partido De nosotros Bueno Volviendo Volviendo al tema Sí Lo ideal es eso El problema no es Que se regulen Los precios El problema Es la publicidad Engañosa Que existe Y que se puede dar Entonces el mismo Cliente El mismo consumidor Puede Buscar diferentes Alternativas Para que si no Hay un ente Específico Que vele por mí Pues yo vele Por mi precio También O sea por mi dinero Y es lo que cada quien Debería de hacer Desde el punto de vista Del comercio Porque Lo que sucede Es que Nosotros tenemos La tendencia A satanizarlo todo Yo no veo nada de malo A que una persona Acumule dinero Durante todo el año Para esperar esta fecha Para tratar de comprar algo Claro Yo no veo nada de malo Que si está consumiendo Es una etapa De la humanidad Que estamos viviendo Que el eikidismo Quiera venir con un pensamiento Troglodita A tratar de regir La vida de los seres humanos Los seres humanos Tienen que desempeñarse En libertad Si quieren consumir Que consuman Si pueden consumir Que consuman Eso no tiene nada de malo Si quieren tener tres camellos Si quieren comprar cinco Y tienen dinero Para comprar las que las compran Eso es un problema Yo digo Desde el punto de vista Mercadológico De la tienda Del que tiene el capital ¿Cuál es el beneficio Que aporta esto? O sea ¿Es útil para ellos Que se cita esta fecha? ¿Por qué nada más Lo hacen un solo día Si realmente uno sabe Que hay un beneficio en eso? ¿Por qué no lo hacen más días? ¿Qué pasa con eso? Bueno Desde el punto de vista Del marketing El marketing siempre va a buscar Crear valor en el cliente En el consumidor Obviamente no crear valor gratis Sino que se ha cambiado Un beneficio económico Claro que sí Y en estas fechas Obviamente el beneficio económico Es mucho mayor Porque la venta aumenta Eso es lo primero Los volúmenes Ya lo que es Black Friday Está evolucionando Hace unos 10 años Veíamos la gente Amontonada En las tiendas Ya los comercios Están evolucionando En vez de hacer Un solo día De Black Friday Ya vemos que Desde la semana Desde el lunes Están las ofertas Desde la semana anterior Hay uno que se llama Pre Black Friday Exacto El Black Friday Ya no es solamente Ese día Sino que es Toda la semana Y los comercios Que aguanten Está lo que es El Cyber Monday Correcto Que es creado Básicamente Para que después De las compras De viernes negro Entonces Para las compras Específicamente por internet Y de artículos tecnológicos De artículos tecnológicos Lucy Hay un elemento Que me gustaría Que tratáramos acá Se habla mucho De la transculturación Y de la influencia Que tienen Las grandes potencias En países como nuestro O en América Latina El tema de viernes negro Yo lo veo más Como un tema comercial De aprovechar el momento O de aprovechar Este tema Que tiene un impacto Un día específico Y que los comercios Lo aprovechan No así lo veo Como transculturación ¿Qué opinión Te merece esto? Bueno Negocios Yo veo negocio ¿Qué te digo? Si es negocio Es aprovechar Digo transculturación Porque no es nuestro O sea No es una festividad No es un día No es una oportunidad Que salió de República Dominicana Sino Que se originó En los Estados Unidos Específicamente Viernes Negro Viene desde Filadelfia Y es porque inicia La temporada De compras navideñas Nosotros en República Dominicana Últimamente Si hacemos compras navideñas Pero no La cultura No es nuestra cultura Como tal Entonces Se ha mundializado Como 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 momento Para la compra O sea El Viernes Negro Ya no es solamente Norteamericano El internet Ha hecho que Todo el mundo Asuma Ese estilo De comercio ¿No? Sí Se ha mundializado Digamos Precisamente Esto es una de las De las influencias De la globalización Exactamente No solamente No solamente Y dije al inicio No solamente Nació en Estados Unidos Pero ya Se ha adoptado En Europa En Asia Y por supuesto En Latinoamérica Y desde el punto de vista Del marketing Es la oportunidad Para cambiar Como Como Parte de sus orígenes Las empresas Que tenían Ventas bajas Que estaban Estaban Números rojos Cambiaron Hacia números Negros Y por eso También viene El término De Black Friday Por aumentar Las ventas Lucy No es que sea malo No es que sea malo Es bueno Yo misma A nivel personal En mi familia Hemos aprovechado Las ofertas De Viernes Negro Yo tengo varias tiendas Online Que yo tengo El carrito Ahí Varios Artículos Observando Para monitorear Los precios Lo que sí Es que El consumidor El cliente Exacto Que nos Que nos Está observando A través De la televisión No No debemos De comprar Por impulso Y es Y es lo malo Que nos Un problema De préstamo Para poder comprar Porque quiero comprar Ahí sí Si usted se planifica No está mal Si usted se planifica No está mal El problema Es que a veces Sí Porque si tú te planificas Que vas a tomar Un dinero prestado Porque tú vas Porque tú necesitas Comprarte Que se yo Una nevera Y tú prefieres Pagar la plaza Por tu Por tu situación Económica Pues está bien Pero no que tú Lo haces por impulso Y por si se daña También Déjenme hacer una publicidad Gratuita Amazon.com Señores Cómprense una Alexa Que están a 20 dólares Eso es una chulería Tú llegas a tu casa Y decís Si la Alexa Ponme música Por arte de mar De verdad Con relación a eso A propósito Amado De que tú mencionas Un borracho Amigo mío Le dijo a Alexa Búscame una mujer Miren A propósito De que Amado Menciona ahora A Amazon Y esas tiendas De compra y venta Online Realmente En Estados Unidos Si se ponen Estos precios reales Que tú lo puedes palpar Pero normalmente En la República Dominicana Por esa cultura Del tigraje Que hay aquí En este país Normalmente Lo que hacen Que engañan En un gran porcentaje Engañan a la gente Te digo porque Nosotros hicimos En una ocasión Ya nosotros hablábamos Anteriormente de eso aquí De que hicimos Mi esposa y yo Cuando nos íbamos a casar Hicimos primero Como una especie de sondeo Cuatro meses antes Fuimos a toda la tienda De San Francisco A anotar los precios Y después fuimos En Viernes Negro Y era un engaño Lo que había En la mayoría de ellas Mi esposillo también Te ponían Oye me da rabia En muchos casos Eso Una lavadora Que te costaba Por ejemplo Realmente 12 mil pesos El día del Viernes Negro Te lo ponían Antes 14 mil Ahora 12 mil O sea supuestamente Te le estaban Rebajando 2 mil pesos Pero realmente no Era una publicidad Engañosa Entonces ¿Qué hacer con esto Lucisa? ¿Cómo poder Aquí en la República Dominicana Identificar este tipo De engaños Si se quiere? Precisamente eso Que hiciste tú y tu esposa O sea monitorear los precios Si usted tiene Y planificarse Vuelvo y repito Si usted tiene pensado Que quiere adquirir Algún artículo Específicamente costoso Una nevera Una estufa Una televisión Entonces Comience desde agosto Septiembre A monitorear los precios Porque si hay lugares Que ponen ofertas buenas Pero hay otros Que hacen lo que tú dices Entonces usted Va monitoreando los precios Va observando Y dice Ah bueno Si la oferta es real Me conviene Entonces Lo puede adquirir Lucy Todo este tema De De ofertas Y Oportunidades Hoy vemos Que vivimos Una vida Como dice un autor Líquida Un tanto rápida Como un fluido Cualquiera Y no Una experiencia No termina de concretarse Cuando ya tú Te llevan a otro nivel Eso es gracias Al marketing Y si el marcadeo Entonces Afecta directamente La vida Del ciudadano Cuando se practica De forma De mentirte Filosofía Sociología Y mercadeo Hay que preguntarle A la gente Ahora ¿Cómo anda Tu vida líquida? No, no, no Tendrá una crisis Existencial Ahora Mira Simplemente Concreto Si el marketing Entonces Ataca Directamente El sentido De los consumidores No satanicemos El marketing Es lo primero El marketing El marketing No es malo Como tal Lo que pasa Es que hay personas Que lo usan De una forma Y otra Ya yo lo entendí Esa Marketing Lo que busca Es satisfacer necesidades Bien Deseos Entonces Si no Si ya no Tienes estas Pues es posible Que yo te cree Otras ¿Verdad? Pero al final Lo ideal Es que yo trate De crearle valor A esa persona Que esa persona Adquiera mi producto Y que pueda ser Algo beneficioso Para su vida Así que nosotros Nos lo venden En el marketing Para nosotros Vendenlo para adelante Usted sabe Yo lo entiendo Puede ser Pero si Tú tienes un radio Y te dan Te crean la necesidad De tener un home feeder En tu casa Pero tú lo acabas de hacer Claro Tú nos estás diciendo Que compremos una cuestión Que nosotros realmente Ni siquiera la tenemos En la mente Alexa Para que te suba Y te baje la música Pero Yo apenas llegué Le voy a preguntar Si conoce Mira Yo apenas llegué Así Te digo el luz Que a veces me aparece Y yo solamente lo veo ¿Qué necesita? Yo no le he pedido nada Eso está bien Pero la diferencia Entre el radio Y el home feeder Es que te crea Un nivel de experiencia Totalmente diferente ¿Verdad? Es diferente Entonces Yo creo que el marketing Si crea necesidades Si A veces te vende Cosas que tú No necesitas Pero que te agrada Ahí entra un poco Lo que es el consumismo Pero básicamente El mercadeo Se va adaptando A la evolución Del ser humano Añadiendo lo que es El componente tecnológico Y el confort Pero aquí hay una situación Que quizás pasamos por alto Black Friday Es una oportunidad Para las empresas No solo De Hacer negocio Sino De renovar Las existencias Durante todo el año Hay muchísimas cosas Que las grandes empresas No pueden vender Y esa es la oportunidad Que ellos aprovechan Para tratar de venderla Si tú vienes Dices que va a subir El precio De 12 a 14 Para después venderlo a 12 Tú te estás haciendo Una campaña En contra De la posibilidad Que tú tienes De renovar el inventario Porque de lo que se trata La gente Aprecia Y se da cuenta Cuando tiene precios Verdaderamente Es atractivo Y si tú no cumples Con esas expectativas Si tú no cumples Con esas condiciones No vuelvo No vas a poder Renovar ese inventario Que tiene ahí Vendiendo A los mismos precios Estándar en Black Friday Por eso yo pienso Que eso no Aunque pueda pasar En algunos establecimientos Tienen que ser de personas Que no tienen El concepto claro De cómo Es que funciona Y cómo se van a deshacer De un grupo De mercancía De ahí Que ya no les sirve Ya no les sirve En el sentido De que no tiene salida Que no se vende fácil Y que tienen que buscar La manera En esta fecha De crear la necesidad Como ella dice De hacerlo atractivo Para que la gente Se lo puedan llevar Y puedan tener Que realmente Es parte del objetivo Fundamental Desde los inicios Bueno Desde el punto de vista De las empresas Usted tiene que vender O sea Usted tiene que vender Y prometer buenos productos Es lo primero Si tú tienes un inventario Que tiene mucho tiempo Y ese producto Está defectuoso Entonces eso puede afectar Tu imagen como compañía Y puedes perder clientes Correctamente ¿Verdad? Es lo primero Sí, correcto Este Y qué sé yo Básicamente El Black Friday El punto del Black Friday Es Buenos precios Buenos productos Correcto Si tú no ofreces Esos descuentos Son buenos precios Ni tienes los buenos productos Entonces eso va a afectar Tu imagen como compañía Entonces Vas a perder clientes A la corta O la grande Partiendo de la zona De lo que Socrates decías Básicamente Lo que se utiliza O lo que se hace En los viernes negros Son promociones Las promociones En las empresas Es lo que busca salir De esas mercancías Que ya No quieren tener En stock No quieren tener En almacén Y por supuesto Tener una Restribución Rápido Rápido Esos son Dos aspectos fundamentales De la promoción Que es básicamente Lo que es viernes negro Y no creo A menos que Una persona O un empresario O un comerciante Que tenga muy poco conocimiento Si quiere salir de mercancía Pues haga eso Que tú estás diciendo O sea No es lógicamente Posible Tú hacer algo Tan loco Sería la palabra Hay de todo En la viña del señor Claro Yo lo comprobé Yo lo comprobé Y los que actúan así Se quedan con su cosa Yo lo comprobé Claro Tienen que llevárselo Para su casa Claro Si me gustaría Puntualizarle Tres cosas importantes A nuestros amigos Televidentes Para comprar en el Black Friday Lo primero es planificarse Lo he dicho como 100 veces aquí Pero sí es importante Planificarse Tener su presupuesto De cuánto usted va a gastar Y cuánto usted está dispuesto A salirse del presupuesto Para no alocarse Verdad Con las deudas Eso es lo primero Lo segundo es comparar Comparar precios En los diferentes lugares Si usted compra online En las diferentes tiendas online Que de hecho Ya todo se está moviendo Hacia mucho más La compra por internet Esa es la tendencia Y lo tercero Compre lo que usted necesita No compre ¿Verdad? Uno siempre tiende a comprar Especialmente nosotros Las chicas ¿Verdad? Eso es parte de nuestra naturaleza Pero trate de enfocarse En comprar lo que usted necesita Porque así se evita El ah ya lo tengo Lo compré Y después El dolor de cabeza Entonces prográmese Compare Y compre Solo lo que usted necesita Para aprovechar verdaderamente Estas ofertas Una de las De las Cosas importantes Que vi Para el asunto Del Black Friday Que se daba como consejo A los A los posibles consumidores Es Que tomen en consideración La política de devolución De la tienda No se va a comprar Muchas veces Vamos y compramos Tenemos el precio Aquí entran muchísimas cosas Que son refurbish O sea que ya Pasaron por manos Correctamente Entonces Y cosas que pueden ser nuevas Pero es que si tú no tienes Una política de descuento Entonces cuando viene a ver Te lleva para tu casa Un problema Entonces Esas son cosas Que tomar en consideración A la hora de Entrar en esto De la compradera Tits De Sócrates Sí Eso está muy bien Bueno Entonces Finalmente El día de De hoy Es viernes negro Es viernes negro Y ese día Usted como mercadóloga Al comercio Qué mensaje le envía Para preservar también Que el cliente regrese Muy bien Bueno Esta es una oportunidad Excelente Para usted Obtener nuevos clientes También vender La mercancía Que usted tiene Y por supuesto Darle seguimiento A esas personas No solamente Que te compren una vez Sino brindarle Toda una experiencia Además de unos precios Excelentes Para usted Obtener verdadera rentabilidad Y buenas relaciones Con sus clientes Entonces ¿Qué le digo? Planifiquen también Los comercios Oferten buenos precios Y por supuesto Traten bien al cliente Porque así Es la única forma Que van a asegurar Que ellos regresen A sus establecimientos Señores Tú eres muy telegénica Mira que música Señores Enfócame a Lucio Enfócame a Lucio Enfócame a Lucio Mira, mira, mira Lucio Ha estado con nosotros Hablándonos del Ojalá que los empresarios También Como tradición Como tradición De consumismo Fue el tema Que desarrolló Lucio Amado Ojalá que los empresarios De ahora en adelante También en la República Africana Comiencen a pagar Por lo menos un día Antes del viernes negro Para que la gente También pueda aprovechar Los precios A pagar Por ejemplo Hoy estamos a 29 Mañana estamos a 30 Las empresas Pueden pagar Dos días antes Para que la gente Pueda aprovechar Y así Y así Se agiliza el comercio Que eso vuelve Es un nuevo Sí Vamos a dejarlo en el aire Muchachos Allá arriba Señor Bueno Gracias Lucio Dice Lucio Que hay algunas empresas Que lo han hecho Que las empresas También entiendan Esa parte Que es ese juego Del comercio Para que la gente Gracias Lucio Por estar con nosotros Agradecidísimo Gracias Lucio Comentarios E informaciones Y orientaciones Muchas gracias Nosotros nos vamos señores A ver lo que dice El whatsapp A ver que dicen Nuestros amables televidentes